Tres colores lleva tu pendón, siete letras tu nombre formó, el estal de amistad que forjó, realidad de una vieja ilusión. Oh Palermo te quiero cantar, con la fuerza de mi corazón, ver flamear tu bandera triunfar, cuando grita la hechada a tu voz. Tres colores, dulces tus colores, paseando en el serpente, supe de ganar, que las tribunales van a aclarar, aclamando tanto la parcialidad. Tiene un bolero sensacional, se juega el cero, igual que su dobar, la línea media, la sensación, y cinco pobres que son la admiración. El Palermo es cosa grande, el Palermo es corosal, aunque pierda lo que haces, siempre hay algo pa' chupar. La muchachada está contenta, porque el Palermo va despechando. El Palermo es cosa grande, el Palermo es corosal, aunque pierda lo que haces, siempre hay algo pa' chupar. El Palermo es cosa grande, el Palermo es corosal, aunque pierda lo que haces, siempre hay algo pa' chupar. El Palermo es cosa grande, el Palermo es corosal, aunque pierda lo que haces, siempre hay algo pa' chupar. El Palermo es cosa grande, el Palermo es corosal, aunque pierda lo que haces, siempre hay algo pa' chupar. El Palermo es cosa grande, el Palermo es corosal, aunque pierda lo que haces, siempre hay algo pa' chupar. El Palermo es cosa grande, el Palermo es corosal, aunque pierda lo que haces, siempre hay algo pa' chupar.